Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Les habla su hermano Pastor Isaac Pimentel. Y este día estamos de fiesta. Hemos llegado ya a nuestros 3,000 suscriptores. Y damos gracias al Señor porque el Señor nos ha permitido llegar hasta este momento. Alguien quizás se preguntará, ¿y por qué celebrar 3,000 suscriptores? Todo proyecto comienza pequeño. Hemos ido avanzando día a día. Hemos ido creciendo. Y damos gloria a Dios por lo que el Señor ha estado haciendo. Y la forma en la que el Señor ha estado trabajando con nosotros en este tiempo. Llevando una palabra de bendición cada mañana. Siendo de edificación al cuerpo de Jesucristo. Que es nuestro principal objetivo. Ser de edificación al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias a todos los hermanos, amigos, ¿verdad? Que cada día nos ven, nos dan like, comparten los videos. A todas las personas que este espacio ha sido de bendición para la vida de ellos. Seguimos avanzando, seguimos creciendo. Y sabemos que el Señor nos ha de llevar hasta donde Él quiere que lleguemos. Y que podamos ser un canal de influencia en esta red social. Esperamos que en los meses que vienen podamos seguir creciendo. Podamos seguir desarrollándonos como un canal que está bendiciendo la vida de las personas. Estamos aquí en YouTube. Si no te has suscrito, suscríbete. Activa la campanita de las notificaciones. Ya pasamos de los 3.000 suscriptores. Muchas gracias a todos. Gracias al Señor por esta gran bendición. Muchas gracias por acompañarnos cada mañana. Gracias a los hermanos que día tras día han hecho suyo este espacio. Los que lo comparten, los que nos comunican cómo el Señor lo está bendiciendo. Muchas personas donde nos movemos nos hablan de cómo este espacio le está bendiciendo. Cómo la palabra que está siendo transmitida desde aquí está llegando hasta ellos. De verdad, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. El Señor te bendiga a ti y a los tuyos. Y me despido con estas palabras. Ningún guerrero que quiere victoria sale de su casa sin orar. Dios te bendiga.